Hola amigos de YouTube, feliz año, en mi primer video del año 2021 le traigo rosca de reyes, esta hecha con crema pastelera de chocolate y la rosca tiene dos sabores, tiene chocolate y tiene vainilla, si me sigues el paso a paso te voy a enseñar cómo se hace esto tan divino, te espero. ¡Suscríbete al canal! Ingredientes que necesitamos para la rosca, lo vamos a dividir en tres, para la crema pastelera vamos a utilizar 320 ml de leche, un chorrito de vainilla blanca, 75 gramos de azúcar, 28 gramos de maicena, 1 huevo y 2 yemas, 15 gramos de chocolate amargo, para la masa, 275 gramos de harina de trigo, 38 gramos de azúcar, 3 gramos de sal, 50 ml de leche, 2 huevos, 6 gramos de levadura, 50 de mantequilla y 14 gramos de cacao. Para la parte de la decoración vamos a necesitar 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de manteca, 50 gramos de azúcar y cerazón, 50 gramos de azúcar y cerazón, 50 gramos de harina, 50 gramos de azúcar y cerazón, 50 gramos de azúcar, 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 ya de esta mezcla ya se deshizo el chocolate voy a agarrar de aquí del chocolate y voy a echar en los huevos para antes esperar y voy a batir rapidito para que no se me cuaje y ahora voy a incorporar esta mezcla en la que tengo aquí y sigo batiendo ahora miren aquí tengo un poquito de agua donde voy a echar la maizena y voy a batirla, esta agua estaba a temperatura llena y se la voy a ir agregando poco a poco a la mitad y vamos a cocinar hasta que espese a espesar para que comience a espesar la pasta introducimos hasta que toque la pasta no quede aire por dentro sino que todo el aire se salga y ahora esto lo dejamos reposar hasta que tenga temperatura ambiente y va a la nevera entonces ahora vamos con la masa vamos con la masa vamos aquí tengo los 50 mililitros de leche ya la puse tibia voy a agarrar un poquito de azúcar y voy a agregar la levadura y voy a agregar la levadura mezclamos y vamos con aquí la harina la sal por fuera siempre va por fuera te voy a agregar la comida no y voy a agregar la leche y voy a agregar la leche y voy a agregar lo de Architecture 20 cucharaditas y voy a agregar la leche y voy a agregar los protección y voy a agregar lo de la leche y voy a agregar la leche que tengo que agregar losономes El cacao no se lo voy a poner todavía porque voy a dividir la masa en dos. Vamos a esperar a que esté la levadura. Ok, ya tengo aquí mi levadura, que ya tiene su espuma, entonces vamos a colocarla aquí. Y vamos a amasar primero, a incorporar todos estos ingredientes y cuando ya tenga la masa, vamos a agregar la mantequilla. Así la masa ya está toda incorporada y es una masa dura. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es colocar la mantequilla y cuando coloquemos la mantequilla, ella se va a poner como aguada, pero vamos a seguir amasando y amasando sin echarle ningún líquido hasta que vuelva a agarrar otra vez su foco. ¡No! 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 entonces mire, ya recogió la mantequilla, ahora vamos a amasar por 10 minutos bien, así ya amasadita, la voy a dividir en dos y a una parte le voy a echar el cacao y a la otra no, si ustedes quieren se la pueden echar a todas yo la voy a echar solamente a la mitad, tengo cacao y voy a echar un poquito aquí voy a ver cuanto voy necesitando, si lo necesito todo y voy a mezclar con un poquito de agua para que se me sea más fácil incorporarlo a la masa, hacer una pastica si veo que quiero más, voy mezclando más poniendo, manchalo todo solamente que se haga una pastica, no quede líquido, sino una pastica para que sea más fácil incorporarlo a la masa ahora vamos a amasarlo bien y agarre el cacao completo, toda la masa estirar la masa, ambas masas las vamos a estirar y vamos a hacer pie que es sencillo y vamos a hacer pie que esencial y vamos a hacer pie que esencial Gracias por ver el video. Ahora vamos a enrollar y presionar. Ahora voy a hacer el vino. Ahora vamos a mezclar. Quitemos los ingredientes, entonces vamos a mezclar. Como el huevo es la mitad, voy a poner el huevo aquí y lo voy a batir. Y aquí solamente voy a utilizar la mitad. Entonces todo esto lo voy a echar aquí en la harina. Vamos a poner el azúcar y vamos a echar en la mitad aproximada. Y vamos a mezclar esto. Vamos a hacer una pasta. A mitad de esta pasta le voy a echar verde y a la otra le voy a echar rojo. Aquí. Así bien mezcladita las voy a meter a la nevera mientras continuamos con la masa. Ok, entonces mira, vamos con la masa. Yo voy a estirar las dos masas a lo largo. Y las voy a enrollar una con la otra. Voy a estar las dos masas a lo largo. Cuando seleccionamos la señora Maryesal. y ahora vamos a hacer la roca entonces vamos a poner la blanca con la blanca la marrón con la marrón para que sigan las secuencias y aquí tengo mi bandeja le voy a colocar un poquito de mantequilla y aquí tengo mi bandeja ahora vamos a dejarla crecer ahí hasta que duplique su tamaño y ahora vamos a dejarla ahí reposar hasta que duplique su tamaño mire antes que termine de elevar ya que mi masa se endureció un poquito en la nevera entonces vamos a cortar pequeños trocitos y lo vamos a poner y lo vamos a poner y lo vamos a poner y que termine de crecer y vamos a llevarlo al horno hasta que esté doradito está a 180 a menos media hora 45 minutos ok vamos a sacarlo ya huele huele ya huele mi calcita mire que bello entonces vamos a dejar que se enfríe para rellenarla entonces cuando se enfríe o voy a esperar unos 5 minutos más o menos y la voy a pasar para acá la voy a poner aquí para que se enfríe pero ahorita no porque voy a esperar unos 5 minutos primero que le baje un poquito el calor para poderla pasar para allá bueno ya coloqué la crema pastelera en la manga dividí la rosca entonces voy a rellenar pues esto lo puedes hacer también con una cucharilla no hace falta directamente la manga eso si la tienes lo puedes hacer con manga y si no una cucharilla así lo vamos a hacer hasta que termine ok ya rellena lo que nos queda es colocar la parte superior a mi se me quebró cuando la corté pero solo de mí la acomodamos bien y ahora para terminar agarramos azúcar glas o pulverizamos azúcar y le echamos podemos hacer unos copitos de la misma crema si quiere ok y la y ya Gracias por ver el video. Y así queda nuestra rosca con dos sabores, a vainilla, a chocolate y rellena con crema pastelera de chocolate. Si te gusta mi video, un dedito arriba, suscríbete, compártelo y muchas gracias.